La Alcaldía de Montería informó que avanzan en los trabajos de pavimentación en el corregimiento kilómetro 12. La obra en ejecución abarca un tramo adicional de 421 metros lineares que se espera impacte positivamente en la movilidad y la calidad de vida de los residentes locales, así como en las veredas cercanas. Los trabajos que incluyeron modificaciones en los diseños originales y la adición de material para reforzar la subbase, así como la construcción de una obra de drenaje, han supuesto una inversión adicional de más de 7.500 millones de pesos sobre el contrato inicial. Manuel Enrique Arroyo, habitante del corregimiento, expresó su satisfacción con los avances de la obra. Esto estaba bastante deteriorado, bueno, ahora con este cambio ahora va mejor, va a ser mejor que antes ya. Anteriormente esto estaba muy malo, no había transporte de nada. Por otro lado, en un importante paso hacia la mejora de la infraestructura vial en Montería, la alcaldía de la ciudad comenzó el fundido en concreto en la vía principal del barrio El Alivio. Esta vía es crucial ya que conecta El Alivio con los barrios 6 de Marzo, El Diamante y Edmundo López y su pavimentación beneficiará a miles de residentes de la zona.